Ha sido muy diferencial, siempre fue a favor de Huancayo. Manejó la pelota a los hilos en Huancayo, Johan Sotil definitivamente, lo complementaron. Acá viene esta jugada espectacular, le hace un pase así tipo Villar, Irving Ávila la complementa y te sube un golazo, no hay mucho que decir. Mosto, donde tiene que estar, en el medio. Después Mosto comienza a jugar por los costados en el segundo tiempo de un replanteo y se va perdiendo y pierde fuerzas el equipo de Huancayo en el medio. Sigue dominador, pero la San Martín, como volvemos a repetir, no es un indicativo que tienes la tenencia de balón en mayor porcentaje, vas a hacer los goles. Y los espacios de la San Martín, graficado en los números, nueve veces en posición adelantada, acá se quedó enganchado el lateral izquierdo y a los dos minutos el gol de Huancayo, Pedrito García, que reaparecía en una jugada típica de él, le pone la puntita, le pone la parte de afuera y hace el gol. Él reaparecía en titularato después de mucho tiempo, empataba el partido. Iban al segundo tiempo, la gente en los palcos VIPs, y vinieron situaciones importantísimas. Esta es la tapada y la jugada del partido. Johan Sotil, que no estuvo muy afortunado en los tiros libres directos, hace que haya un tapadón. Acá el Chino Ibarra estaba más cerca el 2-1, pero también San Martín había tenido unas escapadas en contraataque, porque el partido se había hecho largo. Acá lo agarra con el paso cambiado. Eran opciones para que Huancayo estuviera más en 2 que en 1. Viene esta jugada, Pedro lo ve a Quinteros bien, pero se confía, aguanta la velocidad, no hay final, no hay nada. Y la sacan la gente de la defensa de Evoca. Esta es otra jugada, donde la San Martín llega. Entonces venían ya, el partido se había hecho largo, y otras opciones. Acá la pelota toca en la mano de Yuria. Salazar sin problema, la pelota se iba para afuera, ¿no? Seguían los intentos, Cholito Sotil, y en todas muy bien Butrón. A la larga, el mejor jugador del partido, creo yo. Importante para que la San Martín consiga 3 puntos que le van a dar tranquilidad. Acá casi hay un blooper de Chino Contreras, cerquita está Butrón. Seguía el asedio, eso no iba a cambiar, ¿no? Pero San Martín después va a conseguir el gol del triunfo ante una muy buena jugada de Nostroce. Ve que le dan el espacio, amaga a tirar, hace un túnel, hace una recepción de pelota buena. Quinteros y sobre la marcha, le toca la pelota, paso cambiado, y faltaban 4 o 5 minutos. Después va a defender, con Viti, el mismo Nostroza, con manejo de pelota. Viti no, perdón, con Fretes e Nostroza. Y se la desquitó el patito Quinteros, que hizo el gol del triunfo que le da la...